Hola de nuevo a todos, un gran saludo y gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestro programa. Hoy con un tema de actualidad, con un tema que está generando gran debate y controversia y que más allá de las concepciones religiosas, morales o filosóficas que se tengan, trataremos de abordar desde la perspectiva jurídica o legal, como siempre lo hacemos, sin tanta carreta, así que acompáñenos en la letra sin carreta en este programa Ideología de Género. Bien, históricamente nuestro país o nuestra sociedad se ha caracterizado por segregar o por apartar o por rechazar algunas diferencias. Recordemos no más, las personas negras, las personas indígenas, la mujer en su momento e incluso los hijos que nacían fuera del matrimonio. Sí señor, recordarán ustedes, los mayores, la dichosa figura del hijo natural. El hijo natural era una persona que por nacer fuera del matrimonio era rechazado o excluido de la sociedad. Apartado, segregado y creciendo con unos estándares diferentes a los demás. En esta oportunidad y en este momento actual le toca a las personas que son o tienen una orientación sexual diferente soportar esta segregación o esta discriminación. Desde el punto de vista social, porque desde el punto legal veremos que no debe existir y que no aplica una discriminación a las personas por razón de su género. Bien, hecho este pequeño resumen histórico de cómo se ha comportado la sociedad a través de los tiempos y de cómo diferentes minorías han logrado obtener sus derechos para no ser discriminadas. Hoy nos toca hablar de algo que se está haciendo popular, que se está haciendo viral y del que todo el mundo habla, por el que mucha gente no tiene ni idea, que se llama la ideología de género. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, sociológico, filosófico, todo ese carretazo puede existir, pero legalmente la ideología de género no existe. Y no existe porque no hay una ley que imponga que esta ideología se debe impartir en las instituciones o debe aceptarse en la sociedad. Y no existe porque ninguna corte y ningún juez ha aceptado que esta situación se presente. Vamos entonces a decir qué es lo que existe, por qué esta ideología de género no existe y cómo debemos reaccionar frente a esas circunstancias, desde lo legal para no caer en imprecisiones y para no cometer atropellos ni discriminaciones e ir en contra de la constitución o de las leyes. Lo primero que a uno se le ocurre cuando le hablan de ideología de género, o por lo menos desde la perspectiva académica en la que me desenvuelvo, es una persona frente a un grupo de jóvenes, adultos y demás, diciéndoles cómo deben comportarse en su forma sexual o en su forma emocional respecto a cómo sentir a otras personas. Pero eso no existe, ¿por qué? Porque en las aulas hay total independencia del Estado, no puede permitir y no puede generar espacios donde se le infunda a una persona cómo pensar o cómo sentir respecto a ella misma. Y esto porque hay un documento que se llama Constitución, que todos aprobamos en el año 91, que menciona que esos derechos a la intimidad, que ese derecho a la dignidad, que ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, los tenemos todos, independiente de nuestra raza, de nuestra etnia, de nuestra afiliación política y de nuestra orientación sexual. Entonces, esta ideología de género no existe. Lo que existe son dos conceptos que quiero que por favor recuerden siempre que se llama orientación sexual e identidad de género. El primero referido a cómo una persona se siente emocionalmente o físicamente atraída respecto a otra, sin importar el sexo de esa otra. Y la identidad es algo íntimo, algo que relaciona la persona con cómo se siente frente a la sociedad. Si es una persona que biológicamente tiene un sexo, llámese masculino o femenino, pero se siente identificado con la otra forma, eso debe respetarse. Y es lo que hace el Estado, permitir que todos se desarrollen de la misma forma y gocen de los mismos derechos, sin importar esa decisión de vida que tomen respecto a sus gustos o respecto a cómo expresarse. ¿Por qué se habla tanto entonces de este tema? Primero, porque las personas que tienen una identidad de género distinta a las tradicional, hombre y mujer, sino que siendo hombres se identifican con rasgos propios del género femenino o que siendo mujeres se identifican con rasgos propios del género masculino, es una minoría. Y como es una minoría, se ve como algo extraño y algo que hay que rechazar. Esta transición en la que vive la sociedad tiene que estar amparada, tiene que estar protegida por unos derechos, por unas leyes. Desafortunadamente no existen leyes específicas que protejan este tipo de cosas y estamos a la merced o estamos únicamente aplicando la constitución política de forma directa. Porque nuestro legislador, aunque la Corte Constitucional, aunque nuestros altos jueces les han dado la orden varias veces de que creen una protección para estas personas, para que sean tratados iguales, no lo han hecho. Y como no lo han hecho, entonces estas personas siguen siendo atacadas o siguen siendo aisladas de la sociedad de forma directa o de forma velada. De forma velada, entiéndase, cuando se ignora a las personas y no se les distingue por su naturaleza o por cómo deban expresarse o por cómo quieran expresarse. Entonces simplemente se hace caso omiso a su condición. Si es un hombre, pero tiene una identificación con el género femenino y no quiere prestar el servicio militar en razón a eso, pues simplemente nos hacemos los de la vista gorda y simplemente le seguimos exigiendo ese requisito. Eso es una forma velada de hacer una discriminación respecto a estas personas. Otra forma es la forma directa, que es cuando usted va a un sitio público con su pareja del mismo sexo y simplemente le dicen aquí no puede estar, por favor, retírese. Esas formas, las dos, están prohibidas. No hay una ley que lo prohíba. Lo prohíbe directamente la Constitución. Y como no hay una ley, le ha tocado a nuestra Corte sacar un montón de sentencias que las vamos a ver acá más adelante. Aquí deben estar pasando absolutamente todas. Son más de 20, 30 sentencias donde dice que los derechos a estas personas se les deben proteger y se les debe cuidar. Sin embargo, se han hecho dos esfuerzos en campos específicos. Hay una ley respecto al maltrato en los sitios de educación, es decir, en los colegios, en las escuelas, que prohíbe que se impongan faltas o sanciones disciplinarias discriminatorias contra estas personas. Por ejemplo, si hay un muchacho que nació con sexo masculino pero se siente identificado con el género femenino y se deja crecer el cabello o se viste como una estudiante mujer y el colegio no le prohíbe, no le permite la entrada al establecimiento, eso genera una discriminación directa que hay que eliminar, que hay que acabar, que hay que quitar. ¿Por qué? Porque la Constitución no ve con buenos ojos o no permite, por los derechos que llamamos fundamentales, que eso ocurra. Otro ámbito es el ámbito del respeto. Hay unos delitos que se crearon, sí señor, hacer hostigamiento o discriminación de forma directa a una persona simplemente por el hecho de pertenecer a una comunidad de esta minoría en la que tienen una identificación de género distinto o una orientación sexual diferente puede dar cárcel. Entonces, esta discriminación no debe darse. Queremos un legislador que haga unas leyes que genere protección a estas personas debería existir. No porque lo diga yo, porque ya lo ha ordenado la Corte Constitucional en varias oportunidades y esto no se ha hecho. Entre tanto, se aplica directamente la Constitución y como todos tenemos los derechos, no solamente que cumplirlos sino también que respetárselos a los demás es momento de que empecemos a documentarnos más sobre este tema y empezar a tener mayor información para evitar no solamente la discriminación, la segregación de unas personas sino también consecuencias que podemos tener por vulnerar sus derechos fundamentales. Recuerden, como esto es la letra sin carreta, aparte de todo ese montón de sentencias que ustedes ya vieron que aparecieron en nuestro panel, también tenemos unas leyes muy poquitas que regulan situaciones específicas, entornos educativos y los posibles delitos por hostigamiento o por discriminación. Esas leyes, que son pocas y deberían ser más, son la ley 115 del 94, la ley 1482 del 2011, la ley 1620 del 2013 y que fue reformada por la ley 1752 del 2015. Recuerden, hay casos icónicos que han dado paso a que estemos hablando de este tema, como del muchacho de aquel colegio que se suicidó por la práctica discriminatoria velada, disimulada o asolapada de un colegio, porque hay que decirlo así, y otros que han estado teniendo que cambiar su forma de ser, su forma de vestir por agresiones directas de la ciudadanía. Ahora, lo que el Estado no puede permitir, independiente de su entorno social, cultural o familiar, en el cual incluso se pueda pensar que esto es una enfermedad y que toque mandar a su hijo para Alemania, Chile o Argentina para curarlo, independiente de eso, el Estado nos tiene que ver a todos como seres humanos iguales, con los mismos derechos, respetando la dignidad, que fue un gran logro, una gran consagración que se logró en la Constitución y que no puede ser vulnerada y que el Estado debe procurar su respeto de los particulares, de las entidades públicas y de las entidades privadas. Bien, este episodio de la mal llamada ideología de género, que en adelante les ruego, por favor, referirse como identidad de género, orientación sexual, hace parte de nuestro eje temático del que venimos hablando sobre la familia como eje fundamental de la sociedad. Es importante saberlo porque la familia es donde se deben tratar estos temas que el Estado respeta por ser la esfera personal de cada uno de nosotros y ser esa intimidad que corresponde a cada ser humano y que solo debe ser tratado en su círculo primario y evitar que tanto la sociedad como el mismo Estado intervengan para limitar este derecho. Bien, hasta aquí los episodios. Esperemos que esta información haya sido útil para todos. Por favor, compártanlas, síganos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y no olviden darle compartir, comentar y hacernos llegar todas sus preguntas y todas las inquietudes que tengan respecto a estos temas. La próxima semana, otro tema de interés, otro tema en el que espero nos acompañen y no olviden seguirnos la letra sin carreta en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Gracias!